Sona Travel quiere regalar sonrisas y te invita a realizar tu donación de juguetes en el área de hémato-oncología del Hospital de la Niñez. Es importante que los juguetes no usen baterías, no sean peluches o juguetes bélicos. Puedes entregarlos directamente en el área de oncología o para mayores informes, comunicarte a los teléfonos 951-157-8180 y 951-507-5386. Este día del niño, ayúdalos a sonreír y regala un juguete. Yo creo que es un acto muy bueno que podemos hacer para estos niños. Y tenemos hoy a una súper invitada con un tema súper candente, ¿no? Se encuentra con nosotros la psicóloga Karina Luna. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Buen día. Hola, Karina. Estaba más esperada de todo el programa. Sí. Me apine. Maestra Karina Luna en psicoterapia familiar. Ella también ha estado presente con temas de violencia de género, preveniendo sobre todo este tema. Y en esta ocasión la trajimos para que platicara con nosotros sobre unos acontecimientos que han estado pasando como en la sociedad, sobre todo entre mujeres también y en parejas, ¿no? La cuestión de la infidelidad y de cómo se reacciona ante ese tema. Cuéntame, ¿qué opinas de esto? Bueno, la infidelidad es un problema que se da muy comúnmente, más común de lo que nosotros pudiéramos pensar. Incluso se dicen las estadísticas que también las mujeres ya están incursionando como en esta parte de engañar a sus esposos, a sus parejas. Se atribuía más como la cuestión de la infidelidad hacia los hombres, exclusivamente, ¿no? Incluso si lo vemos desde la parte de los roles de género, se podría esperar que el hombre o decir que el hombre es en su naturaleza ser infiel. Sin embargo, no. Sí, es así, ¿no? No, no es así. Como lo decimos... Es que antes así lo decían las mamás, ¿no? Es que ellos son así. Sí, de hecho te decían, ¿no? Bueno, yo estuve con tu papá, ¿no? Y entonces él tenía como todas sus mujeres, pero siempre cumplió en la casa. Sí. Entonces... Era el justificante, ¿no? Si cumplía en la casa estaba bien. Así es. Claro. Entonces eso es algo que no debería de suceder en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú adquieres un compromiso con tu pareja es precisamente eso. Ahora también se ha visto en la sociedad que pues las parejas también han adquirido ya no solamente el término de novios, ¿no? Si no, ahorita ya hay desde los amigobios, desde la cuestión de la friendzone... Quedantes, sí. Los amigos con derecho, etcétera, ¿no? Entonces de pronto el no delimitar hasta dónde es en nuestra relación genera que haya como toda esta apertura. Ajá. Entonces ese tipo de cambio de etiquetas, vamos a decirle así, ha hecho que se disperse un poquito como la intención de cuánto compromiso se puede tener en una relación, en este caso que sería pues una infidelidad, ¿no? Así es. Y bueno, cuando tú decides estar con una persona, algo que viene implícito es este contrato de exclusividad. Claro. A menos que sea una cuestión donde tanto tú como yo estamos de acuerdo que tú puedes tener como tus deslices y yo también los míos. Cada 15 días. Así es. Están de acuerdo cada 15 días. Como recetas, así como goteritos. Cáscara, sí, casi. ¿Qué sucede cuando podemos mencionar que está ese acuerdo pero no se respeta? O sea, una de las dos partes no lo llega a respetar porque pues simplemente ellos pueden decir, ¿no? Fue un resbalón o la verdad pues no me importa pero pasó, ¿no? Así es. Entonces ahí, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan las parejas en casa? Indudablemente una infidelidad es algo que va a marcar una relación de pareja, ya sea hacia la separación o bien hacia continuar, trabajarlo en terapia. Inicialmente no se trabaja en terapia de pareja, primero se tiene que trabajar como cuestiones individuales, pero también es como la parte en la que yo como la persona que estoy siendo afectada en esta situación de infidelidad, ¿qué me está reflejando también esto, no? O sea, yo si estoy siendo infiel, ¿no? En esta relación de pareja, ¿para mí qué me refleja esta relación extramarital? ¿Qué estoy buscando aquí que no tengo en mi relación de pareja? Y yo creo que también esto es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta que puede ser desde el noviazgo, ¿no? Porque a veces estamos en el noviazgo y decimos, bueno, es que somos novios, ¿no? O sea, yo creo que te tienes que dar tu lugar, tanto como mujer como hombre, de que se tienen que respetar y es un compromiso desde novio, ¿no? Así es. Incluso ahorita ya no hay tanto como la cuestión de los matrimonios, sino que se ve mucho más la cuestión de la unión libre, que son como los novios eternos, ¿no? O sea, finalmente es como estamos, pero... Para que te ríes. Digo, Aurora ya se dice, yo no sabía, yo no le pasé ningún chisme a nadie. Por ejemplo, Karina, ¿qué pasa en el...? Científicamente hablando, perdón, ¿cuántos podemos considerar que ya son los novios eternos? ¿A partir de qué año? Es que hay relaciones que se dan un año, dos años... No es mi relación, no es mi vocación, pero... Se ha dado casos en donde dicen, bueno, es que estamos viviendo juntos, nos estamos acoplando, no llegamos al matrimonio. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya lleguemos al matrimonio? Muchas relaciones le tienen miedo a cierto compromiso. No por el compromiso de pareja o de valoración de tu pareja, más como el compromiso de la firma, el... Legal. Sí, es eso. Asustan, ¿no? Después de los tres años que está ahí como en una relación de pareja y si vemos que esto no prospera hacia algo más, entonces ahí habría como que replantearse. ¿Pero hacia algo más de qué? ¿O buscando qué? Buscando, para empezar, si tus expectativas y las mías son de una relación de pareja, pues entonces qué más estamos esperando, ¿no? Porque entonces es, es que es cuando ya tengamos la casa. Y entonces tienen la casa... No, y es que cuando ya hagamos un viaje por Europa. Y entonces vas... Van aplazándolo. Van aplazándolo. Así es. Pero yo quiero llegar a un punto donde ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Porque eso... Fipi, fipi, ¿no? Sí, yo decía, justamente veíamos unas pequeñas lonas por ahí en algunas zonas de la ciudad y en otros lugares, en otra parte de México, en otras partes de México también ha pasado. ¿Qué sucede en este caso? Digo, ¿quién es la responsable aquí o cómo sería el asunto? Pues hablamos de una responsabilidad compartida, ¿no? Una relación de pareja. ¿En la entidad? No, una relación de pareja no es solamente el que yo voy a dar todo sin esperar nada a cambio porque entonces es una cuestión de sumisión y entonces esto no funciona, ¿no? Yo no puedo querer por ti, ¿no? En esta relación de pareja. Esto que se ha visto de los espectaculares que se han manejado, pues también nos habla de mucho enojo, ¿no? Mucho enojo y es completamente válido. Sin embargo, es también como esta cuestión de entre mujeres. Claro. Y entonces, desde la parte, por ejemplo, del género, hablamos de una cuestión de sororidad que es como nosotras estar unidas, ¿no? A partir de luchar contra las cuestiones de género. Es muy importante porque creo que entre mujeres debería de verse como ese apoyo y al contrario. Si actualmente hay una infidelidad, pues, de mujer al hombre, no, bueno, o sea, se ve súper mal visto. Sí. Y es justificable que un hombre sí engaña a una mujer. Así es. Entonces, aquí también entra como el dilema entre que la mujer, pues, se está desquitando con la mujer y el caballero dónde queda, ¿no? Así es, así es, efectivamente. Bueno, no es caballero después de eso, ¿no? Bueno, sí. Muchas gracias, Karina. Gracias. Este tema da para mucho. Da para mucho. Queremos seguir platicando. Muchísimas gracias a invitar. Sí. Que venga a hablar de otros temas también, Karina. ¿Te parece? Sí, me encantaría. Perfecto. Lo dejamos ahí en pausa, pero seguiremos seguramente hablando de este tema en otra ocasión porque ya terminó el programa. ¡Ya! 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 Se fue muy rápido. Los regalos son las ganas. Gracias, Axel. Gracias. Los regalos. Recuerden que tenemos regalos que no me acuerdo dónde los dejé, pero aquí está. Ahí está uno, chicos. Ahí está uno de Shadi. Este es el collar que acaba de dejar Shadi Delgado. Padrísimo. Tienen que completar la frase que estuvimos pasando durante toda la hora y escribirla, por favor, en nuestra Facebook, que es de Buenas MVM. Ahí van a poder ganarse estos concursos, pero también, Jesús, no tienes más información. Por supuesto. El 6 de mayo es la gira del adiós de nuestros amigos de Guerra de Chistes. Si ustedes quieren asistir a este evento, tienen que hacerlo comprando su boleto a través de la página SmartTicket.com y a los teléfonos 5530-98585. Además, también puedes hacerlo en las farmacias del ahorro del licenciado Eduardo Vasconcelos, 517, en el barrio de Jalatlaco y también en la calzada Niños Héroes, número 1102, en la colonia América Sur. Para que ustedes vayan a este espectáculo, seguramente nosotros vamos a estar regalando cortesías, pero mientras tanto vayan comprando estos boletos en estos lugares que les acabo de comentar. Y se parte de este gran show. Miren los regalitos, están preciosos. Felicidades a los ganadores y por participar y próximamente tendremos más regalos. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por vernos. Es viernes, nos vamos a descansar y el lunes tenemos más aquí en De Buenas. Adiós. Saludos. Viernes de fiesta. Adiós. No se pierdan el programa de lunes porque hay regalos también. He fools around. We're breaking up. And I feel good. But still, I curse today. All right. Let's go. 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 ¡Gracias!